Hoy es noche de rumba y ella lo sabe Se olvida del novio porque se va pa' la calle Sus amigas se juntan, se montan en la nave Su objetivo esta noche va a ser naño a caderas hasta que el cuerpo aguante Báilame, toca tú, esto hasta amanecer Báilame y tócate, esto hasta el amanecer Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Para que te suelte así, mamita, y yo comerte completito. Pónteme ahí pa' mí, que te quiero ver toda. Sé que solamente te gusta bailar sola, pero cuando bebo usted se descontrola. Pierde el control, mami, mueve esa cola. Pónteme ahí, pónteme ahí, que yo sé que tú eres mal, y conmigo te va a venir. Dale, pónteme ahí, pónteme ahí. Anda monelo con los niggas y no se puede resistir. Ponte, 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 ponte. Mira que este ritmo hace que tú seas loca. Me gusta esa actitud cuando te apago la luz. La onda del bajo hace que se produzca el choque. Dueña de la rímica, demostra la túnica. Practica, cada vez que baile como una persona túnica. Mueve su cadera con la música. Dice, dj, bóme la de múnelo y boom, boom, black. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Que te suelte así, mamita, pa' yo comerte completita. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. 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 Que te suelte así, mamita, pa' yo comerte completita. Hoy en noche derrumba, y ella lo sabe. Se olvida del novio porque se va pa' la calle. Tus amigas se juntan, se montan en la nave. Su objetivo esta noche va a hacerme ñalcaderas hasta que el cuerpo aguante. Y yo, oh, oh, báilame, tócate. Y yo, oh, oh, esto hasta amanecer. Y yo, oh, oh, báilame y tócate. Y yo, oh, oh, esto hasta el amanecer. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Que te suelte así, mamita, pa' yo comerte completita. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Hoy en noche derrumba, el cuerpo lo pide. Que te suelte así, mamita, pa' yo comerte completita. La Habana, Francia, Venezuela. Ey, esto es una unión suprema. lass la unión te perder. Assiation prequel y Zur Air Air Continuos Air Air